¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Mira esa chica tan linda Pero mentirosa Tan linda tan mentirosa contigo no puedo estar No quiero, no quiero, no quiero mamá Si no, mentirosa no más Oye chica mentirosa, contigo no puedo estar Oye chica mentirosa, contigo no puedo estar más Oye chica mentirosa, contigo no puedo estar No quiero,prot zumindest mi amor Más muy bonita Oye chica mentirosa, contigo no puedo estar Oye chica mentirosa, contigo no puedo estar Y хоть muera con mentiras mentiras Si no tienes, no tengo, no puedo estar Oye chica mentirosa, contigo no puedo estar Oye chica mentirosa, contigo no puedo estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.